¡Suscríbete al canal! ¿Así se ve la jovencita? Estamos en las paredes que llegamos como muchos asilos caminando y porque estamos en el reto caminando y estamos dando vueltas y llegamos porque estábamos buscando una estrella. Y nada que la podemos encontrar. Pero este era ni siquiera ninguna señal. ¿Señal? Estamos buscando a Belén. ¿Belén? ¿Belén qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí. ¿Por qué? Velen las Beletes, Belén la Mercedes, Belén San Fernando, Belén la mota, Belén... ¡Ya! ¡No! Eso no lo nos dijeron, eso no nos dijeron que quedaba cerca de Belén. Mire señorita, nosotros estamos buscando Belén de Judá, donde va a nacer el niño Jesús. Y no nos dijeron que quedaba cerca de unas pirámides. ¡Ay, cuanta que esas pirámides! Llegamos a Belén, llegamos a Belén, llegamos a Belén, llegamos a Belén. ¿Qué? 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 Están buscando las pirámides de Murcia, pero es que eso ya se acabó y él está encanado. Mire señorita, nosotros estamos buscando la estrella de Norriete y nos dijeron que quedaba por acá cerca de Belén, donde va a nacer el niño Jesús de Judá. ¡Ah! Ah, pues, 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 es que el niño Jesús aquí nace es el 24 y apenas vamos para primero, para eso falta mucho tiempo. Pero es que, es que las veces pasadas llegábamos el 6 de enero, y cuando nos perdíamos el nacimiento del niño y cuando llegábamos ella estaba grande y estaba garqueando. Ah, pues, eh, señores, ustedes han sido llegados para que nosotros nos viemos a Belén de Judá, a Belén de Judá. Si quieres, nos ayudamos con sus perros. ¡Está quieto ahí! ¡No, no! 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 4 años, bolichas en Medellín ¡pá pá! Y nosotros sabemos donde creas el sucio. ¡Y nosotros los podemos llevar y sí los llevamos! ¡Eso, sí! ¡Venga oiga! ¡venga oiga! ¡Vámonos los musicos! ¡Muestro vamos! ¡Encucho! ¡S Ala el pe leave! ¡Pero ¡Mógalos! Qué sois Fresh ha чтоб! ¡ Presentación! ¡Solene! ¡Van a ser nuestro Kafe! ¡Te원 para tener Estado! ¿Sí? La iglesia no sé Se van a quedar Solito ¿De qué? ¿Quién es tu mensaje? Soy un rubio, pero sí estaba conocido de pastores Yo nunca los había visto antes Y yo tampoco Bueno, pues yo no sé Si será que estoy soñando un malo Yo creo que Que quieren embranar a los tres reyes magos Pues, pues entonces Nos vamos a luchar Para la Navidad Pues sí, pastores unidos Somos nuestra venusión de la Navidad Pastores unidos Vamos a ver los vestidos Pastores unidos Vamos a ver los vestidos Vamos, pastores Vamos A la mano A la mano A la mano Oye, ¿y qué hizo para los cuchos? Ah, pues sí ¡Oye, cuchos! Oye, chiquiános, pues Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, sí Pero con decida que yo no quiero dar un paso más Es que esto se ha pasado mil sorpresas por aquí Ya saben, te ayudan a leer ese montón de veces Ya no vamos a caminar más Ustedes nos están embolatando ¡Oh, gracias! Yo no sé qué es lo que pretenden con nosotros Pero yo creo que usted ni siquiera es un pastor Usted lo dijo muy bien ¿Sabe qué, parceiro? Nosotros no somos pastores ¿Sabe qué? Yo soy papelito Exactamente Y yo soy... Chorrito Y nuestro propósito Es no dejar que ustedes Me vayan a jugar Porque así No habrán presentes Y si no hay regalos No habrá Navidad ¡Vuelta a crecer! Ah, sí ¿Y qué van a hacer? Ah, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ah, ¿qué van a hacer? Eso no es el eco Eso está por verse A ver, a ver 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 ¡Ah! ¡Uau, uau, uau! ¡Ya! ¡Qué sustés! ¡Qué sustés! ¡Qué sustés! ¡Qué sustés! Esa es una cosa muy pesada. Este es negro. No te hablan antiguo. Te comen mucho. Vámonos, vámonos. Ahora sí. Con estos fiestos no pueden hacer nada. Ahora sí podemos llenar los barrios de pólvora. Quemarlos a todos. A los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los perros. Niña, ¿quiere papeletas? No. Ay, ella quiere que les cambie a los nubes por pólvora, sisas, y le quemó la carita. Usted tiene cara de quematotes. ¿Y sabe qué? Y le vamos a quemar los dedos y le vamos a quemar a su mamá y a su papá y a su casa. Y no va a poder ir al colegio nunca. Ey, Lopi. Es todo estrés como que tiene cara de no comer nada, si ya ni un muñuelo esté de daño. Bueno. Sí, porque yo no quiero nadar. No quiero nadar. No quiero descansar. Quiero dormir como todos. Y que la gente se amarre como vos. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Abra! ¡Abra! ¡Los encontré! ¡Ay no! ¡Se perdieron los cabales! ¡Miren! ¡Miren! ¡Los encontré ahí! ¡Ay! ¡¿Y qué les pasó?! ¡Yo no sé! Pero... ¡Muchachos! ¿Alguien sabe qué les pasó? ¡Eso fue la pólvora! ¡La pólvora! ¡La pólvora! ¡Y... ¡¿Y qué hacemos?! ¡Y... ¡¿Y cómo lo tomó?! ¡Muchachos! 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 ¡Oigan! Oigan, es que no la habías pasado para ti. ¿Usted? Oigan ese. Yo fui la ferroel a todas las mujeres que eran allá. Pero en fin, en fin, en fin. No, en fin. Ya hemos perdido mucho tiempo. Y por estar pendiente de la huegonada. Es que no hemos podido quitarle las cosas a ellos. Y Oshata nos va a regañar. Sí, sí, sí. Nos va a regañar. Ya vuelvo a paseo otra vez por todos pelados con los villancicos que nos dan cólicos y que nos dan dolor de cabeza, no, la única heredidad que nosotros tenemos, los villancicos y el agua. Y pide, va a caer un agua a cero, uy, parcero. No, y eso es lo único que nos destruye, el agua y los villancicos. Ah, es que si, por no haberlo requisado, usted si ya se le olvidó, puede, las cosas a veces pasó, eso, no. Ah, pero a ver, pero, rollo, rollo. No faltamos más tiempo. No, tú tainé, 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 tú tainé. No más. Tampuse, tí, pide, agua. Ah, no, no. ¡No, no, 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 no! ¡No me voy! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡Ay, espera! ¡Ahh! ¡Iván a la bombontera! ¡Véjame! ¡Ya! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¿Qué pasó aquí donde estaban nosotros? ¿Qué nos pasó? ¿Quiénes son ellos? Ellos son la pólvora y los querían engañar. ¿Y quiénes somos nosotros? Perretto y Marcos. ¡Los somos! Muy bien, este es Torte, este es un rillo y volador. ¿Y los querían engañar? ¡Pero nosotros, pero nosotros nos salvamos y ahora podemos tener la Navidad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ustedes han salvado la Navidad! ¡Que más buena alegría! ¡Mire! ¡Y ya está saliendo la estrella del Oriente!